Este aspecto de tranquilidad es el que presentan la inmensa mayoría de las carreteras españolas durante las primeras horas de la Operación Especial de Tráfico del 1 de agosto. La Dirección General de Tráfico prevé que desde las 3 de la tarde de hoy y hasta la medianoche de mañana se registren 2,7 millones de desplazamientos por carretera. Por otra parte, en los aeropuertos españoles, según datos de AENA, hay programados más de 10.500 vuelos entre la jornada de hoy y la de mañana. Hasta el momento hay una gran afluencia de público en aeropuertos como el de Madrid-Barajas, pero no se han registrado ni incidencias ni retrasos destacables.